Manejo actual de los aneurismas en sala híbrida. Es indiscutible que los resultados microquirúrgicos en cirugía vascular para aneurismas intracranianos es mucho muy superior que otras técnicas que se emplean para dicho fin. Y una de las cosas que más nos intriga es el resultado anatómico posprocedimiento, el cual verificamos habitualmente con una angiografía postoperatoria y en base a la cual decidimos qué hacemos con el paciente, si el tratamiento está adecuado, si requiere vigilancia o algún tratamiento complementario por algún aneurisma residual. En el instituto hemos conformado, junto con el doctor Marco Centeno, un grupo de trabajo interesante en la sala híbrida de terapia endovascular. Hemos realizado procedimientos en conjunto, junto con la ayuda del doctor José, el doctor Ortega, el doctor Martínez. Y entonces, nos ha permitido a nosotros poder contar con una arma fundamental, que es la angiografía transoperatoria y aquellas maniobras de terapia endovascular que se puedan emplear, que vamos a analizar a continuación. Si bien es cierto que contamos con estudios suficientes como la angiotomografía, las cuales realizadas en buenas manos nos proporcionan detalles anatómicos precisos para el tratamiento de un aneurisma y que podemos someter al paciente con un aneurisma intracranial en un tratamiento con una angiotomografía de alta calidad, pues obviamente el gol de estándar sigue siendo la angiografía. Estudios como la resonancia magnética nos pueden ayudar a identificar lesiones vasculares secundarias a la oclusión de un vaso perianeurismático, en este caso, un infarto en la cápsula interna, por un tratamiento inapropiado de un aneurisma de comunicante posterior. La angiografía tridimensional vino a cambiar nuestra forma de percibir los estudios. Este concepto tridimensional nos permite a nosotros poder hacer una planeación quirúrgica adecuada, dado que podemos nosotros jugar con el sistema, voltear las imágenes y proyectar qué es lo que vamos a encontrar en el momento transoperatorio. Y esto es de gran ayuda, sobre todo en aquellos aneurismas en los cuales tenemos dudas sobre el clip que debemos aplicar o sobre la anatomía perivascular que vamos a encontrar en un momento dado. Terapia endovascular, pues obviamente puede hacer la embolización de aneurismas, la colocación de balones de oclusión transoperatoria o la colocación de stents para el tratamiento de algunos aneurismas. Cuando combinamos la estrategia quirúrgica, nosotros nos auxiliamos de terapia endovascular para hacer que nuestro tratamiento quirúrgico sea más eficaz y con un mayor nivel de seguridad. Los abordajes que empleamos son el abordaje de la cresta esfenoidal, que describimos en el instituto hace algunos años, un abordaje miniterional o cresta esfenoidal, que es un abordaje de mínima invasión para el tratamiento de circulación anterior, en el caso de aneurismas. Y obviamente también conocemos el empleo que puede tener el verde de endocianina, que no está disponible en México, o incluso la fluorescina para la identificación de los vasos en el momento transoperatorio. Un defecto que yo le veo a estas técnicas, es que lo que nos va a ver los filtros del microscopio, va a ser lo que tenemos enfrente. Aquello que no podamos ser capaces de visualizar en forma directa con el microscopio, tampoco lo vamos a ver cuando aplicamos uno de estos filtros. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, un paciente con un aneurisma comunicante anterior, que aparentemente no tiene mayor complicación, hacemos la disección, encontramos una fenestración en comunicante anterior, A1, A1, A2, A2, y en este caso le aplicamos fluorescina. Siento que la fluorescina en el caso de cirugía vascular para aneurismas intracranianos, es compleja en su uso porque tenemos que hacer los disparos una vez que se ha realizado el clipaje, y de esa forma no visualizar el medio fluorescente dentro del aneurisma. De otra forma, como en este caso que aplicamos el medio antes de hacer el clipaje, identificamos un residual con microscopio, colocamos otro clip fenestrado, en esta técnica que conocemos como un clipaje lateral en aneurismas de comunicante anterior, y va a estar obliterado por completo el cuerpo del aneurisma. Sin embargo, cuando aplicamos el filtro, vamos a observar que permanece el medio fluorescente dentro del saco aneurismático, y para eliminarlo tendremos que abrir el saco aneurismático y limpiarlo, ángel de control postoperatorio sin mayor problema. Entonces, creo que en el caso de fluorescina debemos de realizar la aplicación del medio una vez que se ha realizado la colocación del clip en el cuello del aneurisma. Ahora bien, en el quirófano híbrido tenemos una combinación de un quirófano convencional y una sala de intervención por terapia endovascular, y entonces vamos a tratar de suplir las deficiencias de cada una de las técnicas al combinarlas en una sala que nos permite hacer un manejo adecuado. Obviamente, las ventajas que tenemos, en primer lugar, pues obviamente la geografía transoperatoria, el control maximal utilizando balones de oclusión, en este caso en la carotida interna, por el aneurisma hipoficial que vamos a ver después. Y una técnica interesante que hemos desarrollado en el instituto es el clipaje guiado con road mapping. Terapia endovascular utiliza estos esqueletos, vamos a llamarle, de la vasculatura para realizar la colocación de coils, esténs, etcétera. Y entonces nosotros hacemos el uso de esas imágenes para valorar la disección del cuello del aneurisma y la colocación apropiada del clip en el cuello del aneurisma con esta guía de road mapping transoperatorio. Nos ha permitido hacer clipajes endonasales, embolización de aneurismas múltiples, y hemos empleado estas técnicas también para el tratamiento de patología de la base de cráneo, como en el caso de esta meningioma, al cual le colocamos un estén en la carotida interna y en la cerebral media. La distribución del equipo, lo que hacemos es que ellos se colocan aquí en verde, más o menos del tórax hacia abajo del paciente y del tórax hacia arriba, se coloca nuestro instrumentista, los cirujanos, y vigilamos en forma adecuada que el brazo del angiógrafo y el microscopio no vayan a coludir entre ellos. Y tenemos obviamente la pantalla de terapia endovascular y aquí atrás el equipo de neuroanestesiología. Alguna otra vista, ya se distingue mucho más el equipo, de aquí para acá terapia endovascular, de aquí para acá neurocirugía con el microscopio y ya todo posicionado para el tratamiento del aneurisma. En la angiografía transoperatoria tenemos, por ejemplo, este caso, un paciente con aneurismas múltiples, con un aneurisma contralateral de la cerebral media, el cual se hace tratamiento en un solo abordaje. Entonces, del lado izquierdo accedemos hacia el valle silviano contralateral, identificamos la arteria carotida interna, la arteria cerebral media, el segmento M1 y transcurrimos hacia la profundidad del valle silviano contralateral, identificando y realizando el clipaje de un aneurisma contralateral. Hacemos un control angiográfico transoperatorio que nos garantiza la oclusión del aneurisma, que en este caso, por ser un aneurisma contralateral, sí requerimos de tener una absoluta certeza de que el tratamiento ha sido adecuado. En algún otro caso, utilizando road mapping, de la forma híbrida, vemos la oclusión de un aneurisma, la oclusión de un aneurisma hipoficiario o este otro caso, en la cual hacemos una embolización simultánea, en el caso de aneurismas múltiples, vemos aquí la colocación de los coles y pues obviamente con la ventaja de tener al paciente ya con una craniotomía para alguna complicación que se pueda presentar. Esta técnica la empleamos cuando tenemos aneurismas múltiples en los dos árboles vasculares, derecho a izquierdo y entonces en este caso decidimos tratamiento por terapendo vascular de este aneurisma y clipaje de los contralaterales. Vemos aquí la disección guiada con road mapping, es el nervio óptico, la carotida interna y el aneurisma, el aneurisma optálmico pequeño y entonces en forma simultánea podemos apreciar en la pantalla del microscopio y en la pantalla, vamos a ver aquí las tomas endovasculares, podemos realizar el clipaje guiado con road mapping, no es una técnica perfecta, el paciente puede presentar movimientos de la cabeza y eso distorsiona la imagen que estamos viendo, pero de forma certera nos permite identificar que estamos haciendo la oclusión completa del cuello del aneurisma mediante esta guía de road mapping. ¿Qué otra ventaja va a tener este paciente? A este paciente le hicimos una angiografía tridimensional preoperatoria inmediata y después de la coeducación del clip en el aneurisma optálmico pequeño, hacemos un nuevo disparo para identificar que este aneurisma haya sido ocluido por completo. La oclusión completa del aneurisma optálmico y persiste un comunicante posterior que lo hemos tratado y aquí es una de las ventajas que tuvimos con esta técnica. Al momento de realizar el clipaje del segmento comunicante posterior de este aneurisma pequeño también, noten cómo estoy movilizando la cabeza del clip que está en el segmento optálmico, una maniobra torpe que va a producir que nosotros resbalemos el clip del cuello del aneurisma y dejemos un aneurisma residual en el segmento optálmico y con oclusión completa del comunicante posterior, lo cual no se aprecia en las imágenes iniciales, pero en la reconstrucción tridimensional se hace muy evidente cómo existe un cuello residual del aneurisma por la movilización inapropiada que realicé al momento de colocar el clip del comunicante posterior. En el mismo momento se hace la colocación de un clip adicional a este cuello residual y hacemos nuevamente un disparo tridimensional para valorar la oclusión del aneurisma. Del otro lado vemos ya la sombra de los cohes del aneurisma contralateral que fue tratado en el mismo tiempo quirúrgico con resolución completa de los dos aneurismas y la embolización del aneurisma contralateral como podemos ver en esta imagen superpuesta. Tuvimos una ventaja entonces importante con el empleo de estas técnicas de road mapping transoperatorio y de angiografía transoperatoria. Entonces, podemos valorar aquí el mismo caso. Otro caso, un paciente con un aneurisma grande en la carotida interna el cual también sometimos a un clipaje en sala híbrida. La técnica microquirúrgica pues no se va a modificar en absoluto, va a ser la misma técnica quirúrgica que brillantemente se ha presentado en diversas pláticas con el doctor Natal y el doctor Rabindranath López, García López, en este curso. La clinoidectomía, yo prefiero hacerla extradural o incluso desbloquear la clinoides y completar la clinoidectomía interdural en algunos casos. Visualizamos el aneurisma por debajo del nervio óptico, la carotida interna, hacemos la apertura de los anillos durales y entonces vamos a realizar, al igual que en los casos precedentes, un control transoperatorio de road mapping para poder realizar el clipaje del aneurisma. Al igual que estamos aquí presentando los casos en los que realmente nos fue útil el empleo de esta técnica porque, como van a ver ustedes, se presenta un cuello residual. Tenemos el cuello del aneurisma grande, vemos aquí la disección transoperatoria, la colocación inicial de un clip semicurvo, largo, tratando de hacer la obliteración completa del cuello. aquí empleamos una pinza de SON para tener una mayor apertura de las paletas del clip, hacemos nuestro control transoperatorio y visualizamos nosotros un aneurisma residual en esta región. Entonces, nuestro clipaje es inadecuado y dejar un aneurisma residual en esa región va a implicar necesariamente la persistencia o recrecimiento del aneurisma. Cambiamos por un clip fenestrado a un ángulo de 90 grados y hacemos una vez clipado el aneurisma, la descompresión del aneurisma, vemos cómo se desinfla el saco, libera la presión que existe sobre el nervio óptico, lo cual es un punto de controversia de si debe o no realizarse este tipo de maniobras y con este clip logramos la obliteración casi completa del aneurisma, como vamos a ver ahorita. Remodelamos el cuerpo del aneurisma y hacemos nuevamente un disparo que nos va a demostrar un residual aneurismático ahora en la porción dorsal, ahora tenemos en la porción medial, ahora en la porción dorsal, que acluimos con un miniclip accesorio al clipaje que habíamos realizado inicialmente con la oclusión completa del aneurisma. La angiografía transoperatoria nos demostró ese pequeño residual que permanecía oculto a nuestra visión con el microscopio. ¿Qué ventajas tenemos entonces? Que la angiografía confirma el adecuado clipaje del aneurisma que nos va a identificar si existe o no un residual aneurismático, nos puede identificar si existe estenosis o oclusión vascular y en algunos casos también hemos empleado nimodipina intrauterial transoperatoria cuando las maniobras que producimos le condicionan al paciente un vasoespasmo mecánico. Entonces, tenemos que ver en qué pacientes realmente nos va a hacer falta esta técnica porque no cualquier paciente debe ser sometido a este tipo de procedimientos que implican mucho mayor riesgo y no lo tenemos que hacer obviamente en forma rutinaria. Vemos aquí algún otro caso un paciente con un aneurisma también paraclinoideo en el cual hacemos la maniobra de Dallas que ya fue explicada brillantemente en las prácticas precedentes y con control angiográfico transoperatorio. Algún otro caso en el cual empleamos un aneurisma paraclinoideo un arresto circulatorio transoperatorio en la sala de un aneurisma paraclinoideo grande la misma técnica la apertura de la dura madre para realizar la clinoidectomía anterior en este caso una clinoidectomía mixta con fresado y gubia y una vez que exponemos esta región hacemos la disección de la carótida interna en la forma acostumbrada identificando la carótida interna el aneurisma y tratando de identificar la parte proximal del cuello del aneurisma en la cual también vamos a emplear el clipaje guiado con road mapping como estamos viendo acá nuevamente un clip largo para poder tener una apertura adecuada de las paletas guiado con road mapping y entonces estacionamos el clip y no le vamos a hacer oclusión hasta que tengamos una descompresión adecuada del cuerpo del aneurisma cuando inducimos el arresto circulatorio el arresto circulatorio inducido con adenosina puede ser variable en tiempo necesitamos alrededor de unos 30 segundos de arresto circulatorio para poder realizar las maniobras necesarias en este caso tuvimos un arresto circulatorio de 48 segundos que es excepcionalmente raro cuando aplicamos esto pero nos permite colocar el clip recolocarlo en forma apropiada vemos que el paciente va a empezar a salir del paro en cuestión de segundos y obviamente aquí el equipo de neuroanestesia tiene que estar pendiente que el paciente no sólo recupere la frecuencia cardíaca sino de todas sus variables hemodinámicas realizado esto hacemos un control transoperatorio y observamos que existe todavía un llenado lento del cuerpo del aneurisma seguramente por debilidad en el cierre de las paletas del primer clip que colocamos de tal forma que colocamos otro clip paralelo y de esta forma buscamos lograr la oclusión completa del aneurisma como podemos ver en la geografía de control posoperatorio algún otro caso este lo presentamos en los días precedentes un paciente con un aneurisma hipofisiario en el cual hacemos un control vascular proximal con un balón en la carotina interna hacemos una exposición hacemos una exposición de la región de la aneurisma la glándula hipófisis el nervio óptico la carotina interna y aquí está el aneurisma entonces en nuestra perspectiva en este caso en particular sentimos que las maniobras sobre el aparato visual son mucho menores que aquellas que podríamos realizar con un acceso dorso lateral y ahorita lo van a ver ¿por qué? porque el clipaje es un clipaje muy inocente una disección guiada con road mapping y vamos a colocar un clip recto sin mayor chiste que incluye por completo el aneurisma guiado con road mapping transoperatorio y la realización del control angiográfico inmediato que nos demuestra la oclusión de la aneurisma aquí nuestra principal preocupación es la reconstrucción adecuada del defecto que hacemos en la dura madre el cierre de la aneurisma sin mayor dificultad habíamos comentado en el caso de un meningioma decidimos en conjunto con el doctor Marco Centero la colocación de stents en la vasculatura relacionada con el tumor para poder lograr una remoción completa y creo que esa es una técnica que en un futuro nos va a dar buenos resultados dado que ferulizamos el árbol vascular y de esta forma podemos realizar la remoción más agresiva de la lesión tumoral en este caso en particular el paciente presentó vasoespasmo mecánico en la arteria cerebral anterior en los disparos de control transoperatorios y se le aplicó un imodipina intraarterial para aliviar ese vasoespasmo inducido creo que el ángio transoperatorio debe considerarse una herramienta segura para el manejo de aneurismas complejos principalmente en aneurismas múltiples bilaterales o aneurismas para crinoideos obviamente un quirófano híbrido va a ayudar a un mejor resultado en pacientes con lesiones vasculares y creo que probablemente en el caso de algunas lesiones tumorales muy particulares tenemos como en todos los casos que individualizar el caso dependiendo de la patología y obviamente la estrategia que vamos a requerir muchas gracias aplausos 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 aplausos